Música 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 Rápido y violento este super puño señoras y señores Rápido y violento va en serio, parece que el violento va en serio señores Si señores, todo el violento, que la dice la voz, que la dice la voz La lluvia, señores, señores, señoras y señores, señoras y señores Caminando en Guajaca, que va a caer, que va a caer, que va a caer, que va a caer Cuidado muchachos, cuidado, se va a caer, que va a caer, que va a caer Se va a caer Y... Es lo que va a caer Cuidado en Guajaca